Una cosa es la leyenda, otra es la historia Lo que te cuentan es fulangas puta Con la salsa y la farlopa tirando de una O con napolitano como maratona Vaya panorama, estoy hasta nunca No diferencia que yo hago lo que haga falta Por mi palabra, inmerso en mi lucha Si sueno así te gusto mala puta Don Galante, la botica y la consulta Hablando a mi espalda, nos veo con la nuca Estoy muy fuera, por eso me la suda Y se apartó el perico porque ya no ayuda Mi increíble historia, mi trayectoria Andamos switching por la furtia Dejar el cobre, darle a la joya Yo nunca te engaño, tonta Una cosa es la leyenda, otra la historia No faltan tablas, las tienes tú todas La buen virgueros, deje la escoba Monte a babieca con la tizona Me pregunto que soñarán los ciegos Ser yo que es un lujo Todos los hombres buenos Lo vuestro pa' la lírica opera bufa Bajo ser gay, ya no preguntan Mucho talentismo al Quintana y Papo y Lucas Dime lo que quiero escuchar, es ahora o nunca Lo que me da siempre va conmigo como esa chupa Dime dónde y cuándo que salgo en tu busca Voy a por algo grande, se acabaron las miserias Que uno lo sepa, parece mentira Dejaría de ser el mismo Si ella me deja como Frankie Que se mueran de envidia No hablo mentiras, hablo papaya Con mi galante en la costa brava Nos vieron por el malecón y no dijeron nada I love me when she call me big pop, pop, ah Hablo guayaco, hablo canario Hablo del centro, hablo manchego Si no puedo hacerle frente me meto de lleno Pasamos por delante y no nos vieron Una cosa la leyenda, otra la historia No faltan tablas, las tienes tú todas La buen Virgueros, dejé la escoba Monteaba vieca con la tizona Me pregunto qué soñarán los ciegos Ser yo que es un lujo, son los hombres buenos Lo vuestro para la lírica, ópera bufa Bajo ser gay, ya no preguntan Sobre las olas como Sergio Mi historia, historia Lo tuyo es una broma Sueños de ciegos, proyectos en una Zodia Quita de aquí, esto para mí Yo decidí, los niños ya son hombres G Crecieron juntos de ti y no aprendí Boticario, puta, DLC Son muchos años haciendo el tonto Sin recompensa, mi oferta sobre la mesa Los bajos fondos, los charcos Hay mucha agua, muchas serpientes Esta es la vida en España Cada vez esto me importa menos Solo quiero crecer a tu lado Con el tuto y con el ches lo hago Porque quiero si me sales solo